¿Qué tal amigos? Ya estamos acá en la Centrón de Voces de Inclova A punto de salida desde la ciudad de Monterrey y posteriormente a Ciudad de México Vamos a ver qué tal se pone toda esta onda Mira nomás que chula, ya llegamos, ya andamos acá Dicen que ya viene por mí, mis amigos, mis maestros Estoy bien emocionado de estar acá Entonces, mira mi sonrisa, yo quería estar acá Bienvenidos a una aventura más destrampada Venimos a un lugar maravilloso que se llama el aeropuerto Venimos a recibir a un personaje importante Hombre, él viene de lejos, de Monclova, de Monclova, Coahuila Abraham Pral es el rostizador de los Kings del Huepa Y le vamos a hacer una broma Ya llegamos, ya llegamos Es que la emoción de que voy a ver al rostizador La verdad, a mí me cae mal, eh A mí también, a mí también A ver, digo que en la 4 A mí me cae mal Mira, ahí está, ahí está, ya lo vi a lo lejos Ya lo vi a lo lejos, su carita Ya lo vi a lo lejos, su carita Ahí está, güey, no nos ve Ahí viene, ahí viene Hay que ser hipócritas, eh Sí, 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 hay que decirle que nos cae bien ¿Qué pasó? Te extrañamos, cabrón, ya Te extrañamos un buen, eh Hipócritas, eh Hombre, te extrañamos un buen, eh ¿Verdad? Sí, demasiado No, la verdad Unos mejores amigos Habrán perales, aquí está, véanlo Y hoy estamos felices porque tenemos un invitadaso que queremos mucho en este programa Aquí está, A.B. Aquí está, A.B. Kings del Papa Muchas gracias, Carmen Bueno, venimos desde Monclova Venimos a rostizar a todos los amorosos en vivo Porque la verdad sí se lo merecen, ¿o no? Claro Bien hecho Por ejemplo, ahorita El tremendo DJ Jorge ¿Cómo se portó? ¿Se portó bien o se portó mal? A qué tal de ustedes Obviamente Entonces venimos a rostizarlo Y a hacer una crítica muy divertida A muy estilo rostizados Suéltame a la DJ Vamos a ver Sí, pero esto no va para Mariana Esto va para Gustavo Yo siento que está quedando un poquito mal Y dice así Suéltale DJ Ándele Llegaste a reclamar Le fuiste a retar Pero no te diste cuenta De que ibas a fracasar Esta vez yo veo felices Esta amorosa Lástima que no es por ti Es por el de la tracalosa No hace rato a ver que sale Suéltale DJ John, 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 John Venga Come, come Hey, John Hey, Michael G Esto va para ti El que baila perreo Pero rapea bien feo Ya lo dijo Serrat Dijo toda la verdad Que tú estás pa'l perro Y que no eres un rapero John, John, John Todo el mundo con las manos arriba Venga John, John, John Hey Mire, ya llegó Es Musita La que se arrastra por amor Rogando otra cita Hay Musita No te pases de lista Queriéndole copiar La voz a Bebeshita John, John Hey Tírala Sí Dos, dos Hey ¿Qué le pasa Lupita? ¿Qué es lo que necesita? ¿Por qué todas semanas Batea todas sus citas? Verte en la tele Es todo un jolgorio Pero si no te apuras Va a terminar en velorio Se te acaba el tiempo Lupita Contéstale por favor Contéstale Échale Ocaña Échale Ocaña Que no te rapeas Pero ahí te va A ver Hey 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 Ese rocizado No sé qué viene aquí 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 Este rocizado No sé qué viene aquí Si Vengas aquí Ahora sí Si No No te puedo decir No sé qué vienen 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 Ay Chinchar No más mi corazón Chao Chao Tres, dos Sí, atrás está escuchando Pero no le dicen Uy Otra vez Tres Dos Llegué de la Argentina Porque como es un rap Que le está tirando a alguien Sí, dale Debes estar molesto ¿Vale? Que se perdió Mariano Soy el anfitrión Cuando suena pues la canción Les daré una lección A las que me dicen lloro Ya imagina cómo te harán dos canciones Ritando, ritando, ritando Ritando, rotando Ritando, rotando Y como ya lo adelantamos Aquí están los Rostizados ¡Ay, ay, ay! ¿Quién va a ganar? ¿Las mujeres? ¿O los hombres? ¿Quién va a ganar? Esto se decide hoy Hoy se decide La batalla de Rostizados ¿A quién enamorándonos? ¡Eso! Muy bien ¡Eidy! Ahí está En medio de los dos Que se van a enfrentar Más adelante Amorosas contra En Argentina Hay que tirar la buena rima Pero soy el anfitrión Cuando suena pues la canción Les daré una lección A las que me dicen lloro Y por eso Mujer conmigo Conmigo a ti Y el cartón Y se lava la calidad Con agua Y con jabón Esa bebida Y por eso Mujer conmigo Y la noticia Esa bebida Llegó Mujer conmigo Hasta que su puto Ya que imaginan Cómo enteramos Las otras personas Dicen que nos dejé Por andar interesada Y si nos conquistaría Allá está moza Pero les comió un bagnado En el de la praga geosa ¡Aww! Mujer conmigo Siren este nuevo Que les voy a enseñar Atendo, atendo A進ando bailando Atendo, atendo Atendo, atendo Sipendo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Muy bien, muy bien! Mi compa Aby, un pinche saludazo de parte de su compa, se cae en el perro de la serie. ¡Saludos mi Aby! ¡Chau, chau, chau! ¡Miren nomás con quien estamos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.